¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marina Channel! Hoy les vengo a hablar de la saga de Tahir and Mafi, Shatter Me. Hace poco terminé de leer... bueno, hace no poco. Hace unas semanas realmente terminé de leer la saga, que tengo Shatter Me, que es el primero, y Unravel Me, que es el segundo, y el tercero que es Ignite Me, pero no lo tengo en físico aquí conmigo. ¿Qué les puedo decir de esta saga? ¡Wow! 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 Estos son cinco wows. Aquí les vengo a dar tres razones por las cuales tienen que leer esta saga. Warner, Warner, Warner. Esas no son tres razones válidas para leer Shatter Me. ¡Pongámonos serios! Ok, ok. Estas son las tres verdades razones por las cuales tienen que leer Shatter Me. Warner, Kenji y Warner. Yo les diré tres razones por las cuales tienen que leer esta saga de Shatter Me. Lo primero que me encantó de este libro es la manera en que está escrito. Por lo menos el primer libro de Harry Maffi nos presenta una alternativa a todas las sagas juveniles de cómo nos está contando la historia. Lo que logra es de que sepamos lo que hay en el fondo de los diálogos del personaje principal. O sea, es lo que dice versus lo que siente el personaje y uno lo puede ver y lo puede conocer y eso es como... Eso es muy diferente. Es diferente a lo que hemos leído en otros libros. Además de eso, ella es muy poética en la manera en que escribe, la forma en que escribe las cosas, la forma en que describe a las personas y a los sentimientos o a los lugares también. Como digo de nuevo, fue muy refrescante para ser una saga juvenil. Segunda razón por la que tienen que leer Shatter Me es porque se trata de una distopia. O sea, si les gustó los juegos del hambre, divergente o Maze Runner, créanme que les va a gustar mucho Shatter Me. Es más, si además de estos libros les han gustado los cómics o las películas de X-Men, esta saga es para ustedes y tienen que leerla. Porque aquí no solamente vamos a ver un mundo totalmente destruido por un tirano, sino que además hay una nueva raza de humanos que está surgiendo. Y que se tienen que mantener escondidos porque la gente normal no los entiende y simplemente los quiere destruir. Porque son como una amenaza para el tirano que está ahí tratando de controlarlo todo. La tercera razón por la que tienen que leer este libro es porque las emociones son muy, muy intensas. Marquen mis palabras. Muy intensas. Hay mucha pasión en estos libros. A veces es demasiada pasión. Es tanto que no se puede contener. Uno simplemente tiene que gritar y tirar el libro. Porque es mucho. A ver, a ver. ¿Qué? Si vas a hablar de intensidad en esta saga, hay que darle todo el crédito a Warner. Ok, ok. Tengo que ser muy clara que al contrario de los juegos del hambre, aquí los triángulos amorosos y las relaciones entre los personajes sí son muy importantes. Y Warner, que es este personaje masculino, vino a destronar totalmente a todos los traíditos de otras sagas que hemos leído. Excepto a Magnus Payne. Nadie toca a Magnus Payne. Y yo sé que si empiezan a leer el libro, especialmente en Shatter Me, van a creer de que tengo un problema psicológico y de que me gusta ser abusada. Pero no. Créanme, ténganme fe en lo que les digo. Warner vale toda la saga. Es un personaje que evoluciona tanto desde el libro 1 hasta el libro 3 que los dejaba sin aliento. Otro personaje que vale mucho la pena en el libro es Kenji. Él aparece eventualmente en el primer libro, pero su actitud es tan genial. La verdad es que me recordó mucho a Magnus Payne, pero no es tan cool como Magnus Payne. Lamentablemente el libro no ha sido traducido al español. No sé por qué. A veces no entiendo las editoriales porque en verdad el libro es muy, muy, muy bueno. Si alguien por aquí me escucha, de alguna editorial, aunque lo dudo, por favor traduzcan Shatter Me. El mundo debe conocer a Warner. Si consiguen el libro ya sea en digital o en físico, que eso tampoco lo he encontrado aquí en inglés. Físico esto me lo prestaron. De verdad, adquiérenlo, léanlo, disfrútanlo, vuélvanlo a leer. Se fue a la parte de mis sadas favoritas de libros inmediatamente. No en los primeros lugares, pero sí en unos lugares. Por lo menos en el top 5, digo yo, de sadas distópicas juveniles. Está ahí y es muy bueno, en verdad. No se van a arrepentir. Así que espero que les haya gustado el video. Si no les gustó, pues no le den like. Si les gustó, denle like, suscríbanse y pueden seguirme en las redes sociales. Voy a dejar la información en el doobly-doo. Bye!